hola cómo están bandita de la mesa cruda soy rodo y aquí con una cápsula acerca de nuestra opinión del nuevo y futbol 2022 y su nueva actualización y la temporada 1 somos aficionados al soccer y jugamos pro evolution desde los internacionales super star soccer los winning 11 versión japonesa por eso les presentamos nuestras razones del por qué creemos que konami tiene una gran idea pero no está escuchando a los fans no nos está escuchando en el último año konami se dio cuenta que su competencia con fifa no iba a llegar a ningún lado por más que pulieran su tan innovadora mecánica de juego la cual se basaba en ser un simulador de soccer con las fallas y los errores que un partido de fútbol en la vida real o por más que mejoraran su profundidad en la customización de las tácticas las posiciones los cambios o si los jugadores están cansados o tienen un bajo estado anímico cambiarlos o su modo secundario soy leyenda en el que podías crear tu propio equipo y contratar jugadores etc no desarrollar las habilidades de tu propio propio jugador el principal problema de pez fue que fueron enfocándose tanto en esas mejoras que nos olvidaron a nosotros a los fans del soccer y de los juegos que queremos jugar con nuestro equipo favorito y pues con la plantilla real con la licencia no sé y con nuestros amigos o contra nuestros amigos hacer las retas ya sea en local no o en línea en torneos oficiales como el mundial en la liga de nuestro país en la copa américa en la champions etcétera el fifa con su horrible mecánica de juego hecha para que hasta los niños pequeños o el jugador casual pudieran anotar gol por ejemplo el balón con imán a la portería golazos irreales o agarrar a messi para siempre ganar todos los partidos haciendo el gol del siglo una y otra vez y su muy básico y limitado modo de visión de estrategia y táctica pues tenía todas las licencias y muy buenas animaciones y por eso pues vende y vendió mucho más y estuvo a punto de enterrar el pro evolution si no es que ya lo hizo por eso konami decidió cambiar el rumbo cambiando su motor gráfico al unreal engine v5 cambiar de nombre y cambiar el modelo de negocio a uno basado en el free to play y a las micro transacciones al más puro estilo del fortnite o el warzone que podría salir mal no bueno aquí te presentamos las razones del por qué creemos que konami tiene una excelente idea pero pues no está tomando las decisiones que ayuden a tener un juego bien chingón y eso atraiga al jugador base al jugador casual al jugador tryhard así como a vender y mejorar pues mucho más ojo es sólo nuestra opinión todo comenzó con el international superstar soccer allá por el año del 94 para el supernes un juego bastante básico con un ángulo de cámara bastante raro y sin licencias pero podías jugar a la copa del mundo contra contra la compu u otro jugador en partido simple y pues bueno fue un gran avance en los juegos de soccer ya que por ese entonces sólo estaba el supercopa o el megaman soccer el gol etcétera el iss se introdujo un nuevo motor 3d capaz de mejores gráficos y una jugabilidad más sofisticada que su rival mientras que fifa tenía un enfoque de estilo arcade más simple para su juego y ss produjo un juego de simulación más complejo enfatizando las tácticas y la improvisación habilitadas por la variedad táctica como nueve como nueve opciones de estrategia en el partido después ya en el 2002 evolucionó a la serie pro evolution soccer pez que se hizo conocida por tener un juego táctico de ritmo más rápido y un juego emergente más variado mientras que fifa era conocido por tener más licencias la rivalidad entre fifa y pez es considerada la mayor rivalidad de la historia de los videojuegos deportivos en octubre del 2021 konami replantea por completo el regreso de su propia saga futbolera donde el fútbol 2022 no es una nueva edición anual del pro evolution soccer sino el inicio de un nuevo modelo en el que se apuesta todo el concepto de juego como servicio un reinicio integral sobre sobre el papel se trataba del muy aplazado paso de valiente que pez llevaba necesitando desde hace un par de temporadas años y bueno es gratuito y multiplataforma todos escuchaba muy bien pero hoy en día abril 2022 la realidad es otra lorenzo insigne apenas debe estar procesando la no asistencia de su selección al mundial tras la eurocopa del año pasado lo último que necesitaba era que yo lo eligiera para mi dream team en la actualización de la temporada 1 del fútbol 2022 una super estrella solitaria en una escuadra de cuarenta y tantos jugadores desconocidos y genéricos hoy la suya ha sido una campaña de frustración y rabia impotente pues la cual tenemos en común pobre lorenzo bueno pues este va a ser el gran evento el gran evento del pez anteriormente conocido como la gran redención del pez el lanzamiento del fútbol 2022 difícilmente podría haber sido peor para konami el otoño pasado 2021 que comprendió una franja de contenido desconcertadamente escaso un feo juego de fútbol en el campo bastante malas gráficas horrible mejor dicho y oficialmente ya el peor juego de la historia en steam y bueno con un tipo de recepción crítica que generalmente se reserva para los vínculos de películas sobre videojuegos como el resident evil mortal kombat street fighter etcétera esta primera actualización tenía mucho en juego y la lista de funciones sonaba prometedora no sé con nombres hilarantes en los controles como el stunning cake y las ligas japonesas y coreana con licencia que se encontraba un modo sustancial el dream team finalmente tenemos algo que hacer lo que nos lleva de vuelta a lorenzo insignia poniéndose esa camiseta de leche el jersey del parma y saltando a la cancha con 10 jugadores desconocidos de la liga dominguera de segunda división con una campaña de la liga maestra de la vieja escuela el dream team te ofrece un equipo de desafortunados jugadores ficticios al principio con una selección decente de ligas con y sin licencias casi todas sin licencias de todo el mundo para elegir un equipo a diferencia de la master league construyes tu equipo aquí ganando gps points al ganar partidos y gastándolo en tarjetas de jugador al momento de escribir este artículo el pesg tiene ciertos problemas de conexión por ejemplo el juego no se encuentra entre los 100 mejores juegos de steam en este momento lo que significa que hay menos de 10 mil jugadores simultáneos por día toda esa mala prensa en el lanzamiento evidentemente ha tenido un efecto y el resultado es que se necesitan 10 mil millones de años para encontrar un oponente ahora y cuando lo hace su equipo suele ser bien superior al tuyo no quiero ser un mal perdedor pero cuando mires las alineaciones y te das cuenta de que su peor jugador es la leyenda del barcelona carles puyol y pues tú solamente tienes un jugador con una calificación superior a 45 sabes que te espera espera un buen rato de sufrimiento la inteligencia artificial reelaborada y muy promocionada se mete en todo tipo de problemas de posicionamiento ya que los jugadores a veces abandonan su lugar para cubrir el de otro y terminan corriendo torpemente a cinco metros de su compañero de equipo no se distribuyen bien los espacios los defensas hacia atrás dejan enormes espacios para que los delanteros se abran se abran paso y en esos momentos después de una entrada o un pase a ningún lado cuando nadie tiene el valor en su poder todos parecen profundamente confundidos no saben qué hacer casi parece que todo el mundo es demasiado educado para él para ir por él en cuanto a los controles defensivos poner el hombro o un pie sobre un atacante que se levanta se siente como tratar de hacer estallar ahí otro globo con otro globo más desinflado realmente hay un gran juego de fútbol aquí en alguna parte esperando ser sacado del pantano de cambios implementados a medias y es más evidente en la gran variedad de regatas que puedes realizar breves ráfagas de ritmo paradas y giros abruptos las pintas los sprint sostenidos los pasos los pases laterales día dientros y los 1 2 cortantes están en todos los pulgares y cuando lanzas un pase al espacio realmente crees que la pelota sigue su trayectoria no una trayectoria física realista por su parte la nueva patada impactante la stunning kick ofrece un nuevo peso ritmo y de tiros y pases ampliando aún más tu arsenal en ese sentido sigue fluyendo más libremente que fifa y parece mucho menos atascado en animaciones prefabricadas pero ese gran juego de fútbol todavía está demasiado enterrado incluso con la llegada de esta importante actualización hay mucho más para jugar y hacer y fútbol ahora pero aún no hay una respuesta clara de por qué konami enterró una franquicia deportiva masiva y presentó esto como una alternativa que era lo que no podía lograr un peso 2022 22 teórico que sólo esté sólo que sólo este modelo free to play puede porque ha sido liberado en fragmentos tan pequeños y sin pulir cuál es el punto de todo esto ciertamente no es una cuestión de falta de talento de los ejecutivos ni los programadores del juego no no creo ni por un momento que los desarrolladores no sepan cómo hacer un juego mejor que este sólo tenemos que mirar los últimos juegos de pez se trata de personas con gran talento experiencia y pasión que trabajan lo mejor que pueden en un concepto profundamente defectuoso con un plan espectacular mente mal comunicado y pues no merecen el castigo en las redes sociales aunque inevitablemente lo obtendrán por qué pez no puede ser un fortnite o un warzone fortnite se basa en el juego multiplayer jugar contra amigos o desconocidos humanos de otros países en una batalla campal de 150 jugadores en individual o en equipos hace de esto una experiencia única warzone en su battle royale te vende los upgrades de las armas y dependiendo del tipo de jugador que seas puedes comprarlas o ganártelas de forma más fácil si compras un pase de batalla se imaginan jugar sólo con un amigo contra 148 bots nadie jugaría eso porque porque no podrás presumirlo con los demás jugadores no podrías sentirte el más chingón cuando estás jugando y con ayuda de tus mejoras matas con estilo a tus enemigos y fútbol quiere recrear esa experiencia de adicción al juego para que lo descargues gratis y una vez enganchado gastes tu dinero en su tienda sus microtransacciones para comprar skins jugar jugadores de alto nivel leyendas en niveles de entrenamiento para poner chingón a tus jugadores pero a konami se le está olvidando bien algo muy importante nosotros somos jugadores humanos y queremos jugar contra otros humanos o con otros humanos y el realismo del juego de fútbol soccer en sí si imaginan un 11 contra 11 mínimo un 4 contra 4 online entre amigos o contra otros oponentes humanos de todo el mundo cada quien en su rol cada usuario eligiendo un jugador más chingón que que tienen el cual ha sido se ha ido desarrollando no con una apariencia modificada con skills únicos celebraciones personalizadas etcétera todo con base en ganar esas experiencias esos puntos esos desafíos entrenamientos estar en eventos con esos pases de batalla no eso sería realmente un grandioso juego porque tienes con quien jugar con quien presumir si así lo quieres ver con quien ganar partidas con tus amigos con el apoyo y la emoción que te da eso supongo que técnicamente es difícil pero no sé FIFA en años anteriores ya lo ha intentado en versiones más viejitas en su estilo muy chafa pero lo intentó entonces cuál es el problema de si quiere intentarlo ahora lo que realmente extraño y por eso estoy haciendo esta crítica de este vídeo recuerdo esos sábados por la tarde cuando mis amigos y yo nos poníamos de acuerdo para ir a la casa de alguien comprar botanas, chelas, refrescos, llevar la tele, llevar nuestros Xbox, nuestros controles echar las retas de un Pro Evolution de un PES de 2 contra 2, 4 contra la CUOMPU en torneos y era tan emocionante poder ganar el mundial o nuestro propio torneo interno la Copa América con México o la Champions con el rival de nuestro gusto modificar la táctica, la estrategia y hacer los cambios que el profe, el DT, el coach en la vida real pues no estaba haciendo esos recuerdos son entrañables y lo más frustrante de todo eso es que poco a poco Konami lo está dejando a un lado y todo por su interés en este tipo de modelo de negocio free to play o microtransacciones no sé, sé que muchos que me están viendo lo recuerdan y quisieran que ese modo regresara y en online mucho más chingón todavía la libertad de elegir a tus equipos favoritos con las licencias y jugar contigo, bueno con otra persona, con tu mejor amigo o contra tu mejor amigo en online ya ni siquiera online, en offline ¿cuál es el problema con eso Konami? y finalmente eso tal vez algunos jugadores que no les guste el soccer en sí y esto es mi opinión y estoy generalizando no es que todos pero si están más para ser el mejor competir, estar en try hard y siempre ganar y si pueden trolear al contrincante hacer bullying y pues muchos de esos son los que se les llama villamelones que le van al equipo que gane conozco muchos muchos que le iban al Barcelona ahora ya le van al PSG por ejemplo y pues les gusta ese seguramente les ha de gustar ese modo Dream Team de crear equipos Frankensteins como un Barcelona con Maradona Beckenbauer, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo Romario, Ronaldo contra los mismos pero tal vez con un Ronaldinho y un Neywer y un Lewandowski añadidos pero no sé a los que somos fans del soccer yo estoy casi seguro a los que nos gusta mucho el soccer y queremos jugar para entretenernos y divertirnos y pues somos hinchas cada fin de semana de nuestros equipos los seguimos con pasión y a los que nos gustan los videojuegos del Pro Evolution el Win 11 como una simulación de soccer realmente creo que no nos interesa este nada para nada este tipo de modo de juego ese Dream Team yo no le veo ningún sentido lo veo más como un modo secundario como era antes muchos comentan que ese modo regresará en el futuro y que habrá que pagar etc definitivamente si regresa y tiene modalidades como las de antes como las que estoy describiendo con licencias créame que yo y muchos lo pagaremos sin dudarlo cambiaré este modo Dream Team o ese modo genuino online basado en eventos en los que no puedes elegir con libertad en qué liga jugar ni tu equipo favorito solamente lo que ellos te pongan lo cambiaría para poder jugar con mis amigos lo pagaría para poder jugar lo que yo quisiera esa libertad que ya no tenemos conclusiones bueno mi intención no es ser tóxico ni tirar hate solo trato de externar mi opinión que sé que muchos compartirán o tal vez no pero es el punto de vista de un viejo exjugador de Pro Evolution Soccer y tal vez la nostalgia y el recuerdo me estén cegando de lo que es un juego muy bueno tal vez sí tal vez no ojalá regresen esos modos de juego la verdad quisiera que regresen los cuales pagaría sin dudarlo y muchos como yo también mientras que sean buenos títulos tengan esas licencias esa experiencia multijugador online offline que hizo grande a la saga de Pro Evolution Soccer algún día gracias por vernos somos la mesa cruda cuídense bye